Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la chile king con 1800 pesitos y vamonos de apuesta máxima amigos apuesta máxima intentando doblar cada que salga por 5 o por 6 y pues vamos a ver si conseguimos llevarnos unos buenos premios el día de hoy mira nomas ese sale por 5 amigos pero no me conviene doblarlo es un premio de 200 pesos los que si intento doblar son premios pues más bajitos ustedes me entienden qué pasó ahí amigos qué pasó el día de hoy las máquinas están muy raras amigos y era nomás nos llevamos el chile king 596 pesitos muy bien buen premio amigos 596 pesos que nos acabamos de llevar ahí está amigos 596 tenemos 2116 así que vamos a seguirle amigos y vamos a ver ya se la saben tenemos que intentar sacar también ese bonus de ahí ese sale por 3 ese no 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 la jugamos solamente los que salgan por 5 y por 6 era nomás 200 pesos amigos así que no lo arriesgamos vamos a seguirle ya sé que les dije que arriesgamos a doblar todos los que salgan por 5 y por 6 pero de premios grandes no conviene era nomás 400 pesotes amigos cualquier chile que nos llegue a salir a ver se viene el taco o las maracas yo creo se vienen las maracas amigos ahí están las maracas 380 bueno el premio no estuvo tan bueno pero vamos a seguir con esto ahí está el bonus ahí está el bonus amigos 400 580 me soltó muy poquito muy poquito que me soltó pero bueno vamos a seguirle y ahorita a ver si lo intentamos sacar de nuevo hasta ahorita las únicas que me han salido de por 5 o por 6 han sido los premios grandes así que mira nomás ahí está ese por 6 vamos a arriesgarlo ahí del lado izquierdo parece que sí ahí está amigos 240 muy bien buen premio que nos llevamos ahí y se viene otra vez el taco o las maracas nuevamente amigos volvieron a salir las maracas mira nomás 840 pesotes amigos con eso llegamos a 3156 vamos bastante bien pero vamos a seguirle un poquito amigos mira nomás otro premiazo de 400 bastante bueno seguimos con esto amigos a ver ese sale por 6 le damos a la derecha mira nomás amigos nos llevamos esa también 240 vamos amigos me la voy a jugar no no puede ser amigos por poquito y se la ganábamos pero no no quiso salir ni modo de todos modos vamos bien amigos tenemos 2976 ocupamos cualquier premio mediano amigos para poder llevarnos nuevamente el bonus ahí está amigos ahí está justamente hablando de él nos acaba de salir 400 680 me está pagando el bonus muy bajito amigos quiero ver si me llega a salir pero que me lo paguen más caro amigos hay ocasiones en que si me los paga un poquito más caro así que vamos a ver si lo conseguimos acá nuevamente por tercera vez a ver que se viene ahí amigos si sale la chona nos llevamos a este bonus pero se pasó ya la chona 40 pesitos nada más vamos amigos vamos 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 ese sale por 6 me la voy a jugar del lado izquierdo le damos y nada ese sí se perdió por 5 me la juego igual del lado izquierdo le damos no se quedó donde mismo a ver el taco amigos salió el taco fíjense ya sacamos dos veces las maracas ya sacamos el taco 380 un premio bajito a ver otra vez otra vez otra vez sale por 5 me la voy a jugar amigos le vamos a dar lado derecho ahí está amigos 200 pesitos muy bien vamos 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 por 5 nuevamente esta vez lado izquierdo nada vamos a darle no puede ser amigos se imaginan que se lo hubiera ganado hubieran sido 600 pesotes amigos otra vez otra vez otra vez ahí está amigos 240 me la juego de nuevo no no salió la segunda a ver a ver a ver que se viene ahí amigos algo bueno algo bueno se va a venir y era nomás mil pesotes 1400 y era nomás que buen premio amigos 1600 1640 ven nomás amigos premiazo que nos llevamos 3676 estuvo bastante bueno amigos ya no sé si seguir con esto o ya pararle vamos a darle unas últimas 5 tiraditas más 5 tiraditas más y vemos que pasa ahí va la primera sale por 6 vamos a darle lado derecho nada esa fue la primera vamos por la segunda le damos igual lado derecho nada tercera amigos tercera otra vez igual lado derecho tiene que salir amigos no no puede ser que sale por izquierda el cuarto tiro y vámonos por el último pues sale por dos amigos pero ya me la voy a jugar del lado izquierdo mira fíjense estaba saliendo por el lado izquierdo y ahorita ya salió derecho pero bueno de todos modos aún así terminamos con un buen premio amigos 1116 terminamos ganándole el día de hoy así que pienso que estuvo bastante bien amigos el bonus este ya no lo pude sacar por tercera vez pero de todos modos estuvo bien así que amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la camarita de notificaciones así que amigos si más que así yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós adiós adiós